Música Que de nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se paran Si les aviento el sombrero, ya verán como reparan Ay, ay, ay Música Música Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Música Me dicen enamorada, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, soy negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Soy de él Soy de él Pero sin algo donde se rompen las olas Y busco no que ande solo Y que no tenga marida Pa' no estar comprometida Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay